Ahocha.info Ahocha.info Estamos en un momento crítico. La ciencia sobre el cambio climático nos dice que esta década es crucial si queremos evitar sus peores efectos. Pero los gobiernos están fallando en su responsabilidad de actuar con la urgencia y contundencia necesarias. Por ello, desde Cis y Rebelio, Movimiento Global contra la Emergencia Climática, reclamamos una auténtica recuperación verde tras la crisis de la COVID-19. Y nos reiteramos en nuestras tres demandas. Que se diga la verdad sobre la urgente de la crisis climática. Que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero a cero neto para 2025. Y que se pongan en marcha asambleas ciudadanas para desbloquear la toma efectiva de decisiones. ¡Extinción y llamas! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Si yo no lo llamo! ¡Oh, oh! ¡Ah, Ja! ¡Aah! ¡No voy a! ¡Aah! ¡Laon 10! ¡Coño los! ¡Humos! ¡Polución! ¡No dejaré! ¡Acabaré con todo! ¡Un agredito va a durar poco! Tras un 2019 marcado por las movilizaciones contra las crisis climáticas y ecológicas, la llegada de la COVID-19 parece haber relegado este urgente problema a un segundo plano. Sin embargo, la crisis sanitaria en la que nos encontramos debería servirnos como toque de atención, ya que existen numerosas evidencias que relacionan la pérdida de biodiversidad con el aumento de enfermedades fanóticas como la COVID-19. ¡No sé, no sé! ¡Music! Gracias por ver el video.